Una oportunidad más para el sector, una oportunidad más para que los 146 jóvenes puedan culminar su bachillerato y ojalá puedan continuar en otro tipo de accesos de estudio. La apuesta, el gobierno nacional está apostando a los jóvenes, a los jóvenes para que puedan culminar. Ellos son los que van a poder productivamente reponer recursos a nuestro país. Pero una parte esencial es devolver el derecho a la educación. En años anteriores, gobiernos pasados lamentablemente no se ocupaban de este tipo de problemáticas. Nosotros hemos querido crear, diseñar una estrategia que gracias a todo el esfuerzo que entonces ha ido logrando. Como dijo el compañero de Fe y Alegría, 5.000 jóvenes se graduaron ya de este proyecto. Tenemos casi más de 30.000 jóvenes estudiando y en este proyecto específicamente 196 en esta parroquia. Es un paso muy positivo, tanto para la empresa Lomingón como para todas las comunidades locales. Sea Rayón, Río Blanco, Yanzatza, Los Encuentros, Chicaña. Esa es una oportunidad para todos. Porque lo que vemos es la necesidad de que todos los miembros de la comunidad que crezcan con nosotros como empresa. Lo que estamos buscando es que las personas locales tengan oportunidades, no únicamente oportunidades de mano de obra no calificada, sino mano de obra calificada. Y este es el primer paso en ese proceso. Esa es una oportunidad para la comunidad. Este es solo uno de los programas que tenemos que recuerda la importancia de la educación. También habla del programa que tenemos con la organización Junior Achievement, con la unidad educativa de Medeño aquí en Los Encuentros. Esa iniciativa ayuda a los jóvenes a poder acceder a oportunidades universitarias. Así que nuestro compromiso es tanto con los jóvenes de Los Encuentros como con los adultos de toda esta zona para que tengan mayores oportunidades. Este programa de bachillerato extraordinario, el programa que mencionó anteriormente Junior Achievement, son los primeros pasos. También en este momento ya estamos trabajando en otros programas de capacitación. Por ejemplo, un programa para operadores de maquinaria pesada que ya tiene experiencia para que puedan conseguir su licencia para poder trabajar de forma formal como operadores de maquinaria pesada. Y el señor Achievement utiliza una expresión canadiense para explicar este punto, para destacar este punto. En Canadá existen los dispersos, y que ahí es la punta.